Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Oigan, qué tormentón el día de ayer. Qué cosas, qué cosas. Pues hoy mismas condiciones, carguen con su paraguas y desde ahorita les digo, el domingo va a amanecer lloviendo, así que ya lo saben. Oye, amiga, pero para lluvia la que le cayó a las chivas, que siguen en caída libre luego de perder en casa ante el Pachuca. Ay, ¿qué pasa? Oigan, y nuestro pol se va a mojar otra vez, no solamente Polito, sino los fans de Camilo Sexto. Y es que Camilo Blanes, su hijo, canceló los homenajes para su papá hasta que se dé a conocer su testamento. ¡Guau! Oigan, y en Hermosillo continúan las altas temperaturas, 40 grados hoy también. Mi gente de por allá a disfrutar del solecito, qué rico. Qué rico. Qué envidian, Hermosillo. Y mucho sol para el Necaxa que venció al Querétaro y retoma el liderato de la tabla. ¡Eso es Rayos! ¡Eso es el Necaxa! Oigan, hubo reconciliación. Así es. Es de Fidia Pinal y Frida Sofía. ¡Vamos! ¡Las noticias nos han juntado! Ya estaban bien emocionadas, ¿no? Vamos a verlo. De la serie, eran las de la serie. Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, reunidas de nuevo. Oye, ¿por qué tú y qué estás haciendo esas cosas? Verdad. Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, reunidas de nuevo. Pero cheque, le contestó Frida Sofía que no se meta. Que ni la conoce. Eso estuvo muy fuerte. Bueno. Ojalá que se arregle. ¡Eso es un rimo, la rimo, nenas! Disfracense, seren, 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 seren. El Chackett está de vacaciones. Un saludo al Chackett y toda la banda. Las chivas están en decadencia Se nota un chorro su ausencia Esos chavos ya no tienen presencia ¿A poco no? No se rifan las chivas Los que le ven a las chivas La belleza de una diosa Se nota resabrosa Esa chiquita hermosa Yo te mando una rosa Le iba a mandar otra cosa Pero no me dejaron Si te laten las mascotas Los lunes serán las prontas alas Y es el unicable Y este muñeco será el que hable Para que lo chequen Él se pone sabroso Y esto es rima, la rima Y si no es rima La rima Por si sale el sol Por si va a llover Vístete ligero Tápate bien Es el clima de hoy Aclimándate Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura